¿Cómo se transformará la cultura de las organizaciones? Mencionabas el tema de la cultura. Sí. ¿Cómo se transformará la cultura de las organizaciones? ¿Qué se necesita transformar? En primer lugar, yo creo que el primer minuto es reconocer cuáles son exactamente tus creencias, más allá de lo que uno dice. Y eso no es fácil, porque muchas veces, por repetir, nuestros valores son, nosotros queremos, pero cuando profundizas te das cuenta de que a veces las creencias más profundas, aquellas que están en la zona inconsciente, subconsciente del subconsciente colectivo, son muy diferentes de lo que creemos. A partir de ese momento es cuando puede empezar a cambiarse la cultura. Eso requiere un esfuerzo enorme, tiempo, y un esfuerzo sobre todo en la modificación de hábitos. y ahí llegamos con el mundo de la alta dirección. ¿La alta dirección está dispuesta o está preparada para hacer esa reencarnación personal? Porque creo que sin ejemplo no hay cambio cultural. El ejemplo supone en muchos momentos el desapego de muchos hábitos acumulados. Normalmente la alta dirección suele tener ya una edad importante. y decir, bueno, pues estas 20 ó 30 ó 35 años estás dispuesto, estás preparado para hacer ese cambio. No es fácil, no es fácil porque cambio de cultura es cambiar mente, es cambiar paradigma, es cambiar primero tus creencias y a partir de ese momento generar nuevos comportamientos, nuevos hábitos, nueva manera de ser, nueva manera de relacionarte con la gente, nueva manera de asumir de manera diferente el riesgo. Por ejemplo, se están hablando, yo creo que ya es algo muy hablado, ¿no? ¿Por qué las metodologías ágiles no funcionan? Porque claro, metes un artefacto extraño en una cultura tradicional en donde el sistema de control, el sistema de ordeno y mando, incluso la aversión al riesgo impiden que funcionen, porque fragmentas el poder, descentralizas, delegas, pierdes control sobre las cosas. Entonces, unir nuevas cosas en culturas rancias, podemos decir, no funciona. Fíjate, respecto a esto, recupero algunos datos de investigaciones realizadas y algunos recientes, por ejemplo, realizamos una investigación sobre liderazgo en España y Latinoamérica, y el ítem peor valorado por los propios directivos era su manejo del estrés. Pero seguidamente a estos, si este era el 86%, me parece, con 70 y picos por ciento, tanto en España y Latinoamérica, eran el asumir riesgos calculados y el querer cambiar las cosas establecidas. Entonces, la pregunta es, si la alta dirección en una compañía no es quien se convierte en el motor de cambio, en quien visiona y transmite ese cambio, ¿quién lo va a hacer? Los empleados. En ese mismo, en otro estudio que realizó Norton y Kaplan, señalaban que el 5% de los empleados, solo el 5% conocía la estrategia de la compañía. Con lo cual, ¿qué alineamiento va a haber con respecto a eso? Y uno más reciente, que me ha llamado especialmente la atención, es que el 58% de los CEOs de las compañías no saben qué papel tienen que jugar en el proceso de transformación y cambio en sus organizaciones. Sí, ese es un tema interesante. Pero un poco sobre lo que estabas comentando, ocurría un titular, si no eres capaz de transformarte a ti mismo, ¿cómo vas a esperar que tu organización cambie, se transforme? Entonces, es una quimera imposible. La clave, tú lo mencionabas, es hacer un proceso de función y reencarnación. Exacto. A los dos minutos, ¿no? A los dos minutos, empiezo de cero y reconstruyó un perfil totalmente diferente del que he sido. Pero claro, te tienes que desprender de muchas cosas. Lo que no puedes esperar es que la gente te siga cuando tú sigues en el mismo sitio. Y respecto a lo que estabas comentando sobre... Sí, el tema de la transformación digital está siendo muy intuitivo, porque es verdad que no sabemos muy bien hacia dónde vamos tecnológicamente. Bueno, sabemos que vamos a un sitio muy diferente, pero desde el punto de vista de estrategias es muy difícil formular estrategias en las que puedas definir. En tres o cuatro años voy a estar aquí. Lo que sí que es fundamental es crear la capacidad de la organización para que haga esa travesía. No sé en dónde, si en el desierto, en el mar, independientemente de donde vayas. Con capacidad de adaptación, con mucha observación, con mucha flexibilidad... Resiliencia, que eres lo que llamando. Resiliencia, confianza... Y yo creo que lo que nos toca ahora es desarrollar capacidades internas en una organización para un largo viaje en donde van a pasar muchas cosas. Creo que van a ser todas muy positivas, yo soy de los optimistas, pero claramente tú no puedes arrancar una expedición sin estar en forma. Gracias por ver el video. Gracias.